En la zona conocida como el crucero en Cancún, los taxis foráneos continúan levantando pasaje, a pesar de que hace algunos años se construyó una terminal destinada para todo aquel transporte que saliera de Cancún. Sin embargo, ese transporte se encuentra a propósito bajo el consenso de las autoridades y los propios gremios sindicales, y es por la competencia desleal. De acuerdo a varios operadores del taxi en la terminal foránea, los transportes de color azul en esa zona se encuentran porque otra empresa decidió poner el desorden a levantar pasaje en la zona para el traslado de personas a lugares como Leona Vicario, Valladolid y hasta Mérida, lo que deja a los transportistas en un desequilibrio por el gigante monopolio. Es por ello que se limita el transporte en esta zona, toda vez que la competencia desleal obliga a que retornen al centro de la ciudad, y por ende, la terminal foránea a pocos kilómetros del centro está únicamente obsoleta. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.